Pues esa señora, la de ese carro se me metió por ahí por ese retorno ¿Se le atravesó? Sí, se me atravesó, como había carros para dar vuelta para allá, yo no la vi Igual yo creo que ya no me vio Se metió y yo ya venía y cuando alcancé a estar frené Pero no evité el golpe ¿Qué velocidad traía usted? ¿Perdón? ¿Qué velocidad traía usted? Como a unos 50 kilómetros Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Se va a poner de acuerdo con la aseguradora? Bueno, ahorita mi aseguradora no ha llegado, la señora no sé si ya llegó Ahorita a ver con qué nos ponemos de acuerdo Con imágenes e información para RCG Noticias Ana Ponce